3, 2, 1 ¡Ahí vamos a poner la cantera! ¡Venga, aquí también! ¡Ah, de la gente no haya puesto hacia allá! ¡Pasarte por camilla, arrastrándote el bolsillo! ¡Y subiendo al centro del barrilón! ¡Que mola, que mola, que mola! ¡Vamos! Seguimos. Bueno, voy a hacer una pequeña dejada para que estemos aquí en revoltoso. Me parece que tienen falta de salguitos, no para que se vea un meditito. Seguimos aquí. Bueno, aquí queremos comida, aquí vamos de la misma salida. Sí. O bueno, aquí queremos movilizarse lo que va a ser el día. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y hacemos el día de hoy en torno. ¡Ey! 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 ¡Bien, bien, bien! Oye, secretario. Como que ya cuando las estamos haciendo, ¿eh? Pero vamos a ver. Porque si no tenemos los dos que haces. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!